Inventario 15B 30508, es un Nissan Zuru, modelo 2010, color blanco. Medio utilitaria, parte delantera, aparentemente sin daños, no presenta daños en parte delantera. Buenas conexiones, buenos detalles en fase. Costado lateral. Aparentemente sin daños en puertas, puerta trasera, presenta un pequeño detalle. Lienzo, aparentemente sin daños en lienzo. Puerta cajuela, fase trasera, aparentemente sin daños. Lienzo, del lado derecho presenta daño. Puertas, sin daño en puertas. Anteriores, biliconuales, no presenta daño en el volante ni en el tablero, estoy original de agencia, transmisión estándar. Vestidoras en tela, buenas condiciones. Tiene un placa cero con sus tapones, con media vida en llandas. Cuenta con su batería, aparentemente sin daños en motor. Chocamos niveles. Nivel en aceite del motor. Este sería todo.